El cuerpo de Octavio Manrique, de 50 años de edad, fue hallado dentro de su casa, mientras que el de su pareja, identificada como Daisy Morela, yacía a 50 metros del lugar. La humilde vivienda fue quemada luego del crimen. Los familiares lamentaron el hecho. No sé, la delincuencia desatada, qué sé yo, bueno papá, pero qué vamos a hacer. Entre tanto, a las puertas de la morgue, los allegados a Carolina Corrales esperaban la entrega de su cadáver. La dama, de 31 años de edad, fue asesinada de un disparo cuando paseaba con su hermano, en el sector Campo Claro de la capital andina. Ay, de la inseguridad, mire, tiene que andar uno como en el oeste, con una pistola a la cintura, porque no lo matan a uno. Si no carga, lo matan, y si carga, también lo matan a uno. Según algunos representantes del gobierno regional, entre ellos el director de la policía de Mérida, la inseguridad es una sensación provocada por los medios de comunicación. Sin embargo, quienes a diario padecen los embates de Lampa, exigieron mayor protección policial. A la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes, también ingresaron dos personas, un obrero y un estudiante, quienes fueron heridos con arma blanca, mientras eran víctimas de atraco. Las autoridades investigan los casos. En Mérida, el Rivas, El Observador.